Hola buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos de Atlixco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer 5 noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información el día de ayer pobladores de San Pedro Benito Juárez recibieron una buena noticia y es que el centro Ina Puebla por fin restaurará la iglesia de esta comunidad. Y para que usted conozca toda la información vamos a ver la siguiente nota. No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y esto es algo que sabían muy bien los pobladores de la comunidad de San Pedro Benito Juárez quienes el día 27 de julio con gran emoción recibieron una noticia que esperaban desde hace mucho tiempo ya que es la confirmación de restauración de su templo principal el cual fue dañado en mayor medida por el sismo del año 2017. Este anuncio fue dado por parte del centro Ina Puebla quienes asistieron al atrio de este importante inmueble para anunciar ante autoridades eclesiásticas del pueblo y miembros de la comunidad que el día lunes 31 de julio comenzarán a intervenir este histórico inmueble así como aprovecharon para presentar a las personas que estarían a cargo de este trabajo para que así todos pudieran conocerlos. Ante este hecho los pobladores se mostraron agradecidos ya que han esperado por más de cinco años que llegue este día porque quieren ver la parroquia como en años anteriores cuando todos pueden entrar a esta iglesia. Nosotros también estamos bien contentos y pues le vamos a echar todas las ganas y saben que el Ina está para cuidar los monumentos está para cuidar su templo y realmente también cualquier cosa ya compartí mi número cualquier duda estoy a las órdenes también para que ustedes estén tranquilos les pido que les den las Posterior a este anuncio y las palabras de agradecimiento las personas encargadas de este mueble dieron un recorrido por todo el edificio para que así las personas encargadas de su intervención puedan ver cuán dañada está la capilla y lo que se necesitará para esta intervención que se espera que dure alrededor de 120 días en su primera etapa. Los trabajos van a comenzar a partir del día lunes va a entrar la empresa yo los traje cuando los llamo Elina y vinieron acá para que los conozcan para hablar temas también de que les permitan el acceso al templo van a comenzar a traer material a traer gente también es para que ustedes los cliquen bien sepan que van a hacer un buen trabajo. Cabe destacar que en próximos días iniciarán todos los trabajos correspondientes al inicio de esta obra asimismo el próximo jueves recibirán visitas muy importantes por lo que estaremos pendientes a la información y se la traeremos enseguida. Y para continuar con la información como sabemos hace pocos días finalizó la feria de Atlixco la cual tuvo una gran respuesta por parte de la población pero estas no serán todas las actividades que se tendrán dentro del municipio de Atlixco por eso en entrevista con la presidenta municipal Ariad Nayana ella nos mencionó lo que sigue para el municipio durante estos meses. Estamos a punto de acabar el primer mes de la segunda mitad del año el cual para el municipio se ha visto enmarcado por diferentes actividades a cargo del ayuntamiento de Atlixco entre algunas que destacan pudimos ver la creación del callejón de los enamorados la rehabilitación de la calza del Carmen la feria de Atlixco entre muchas cosas más sin embargo esto no es todo lo que le espera Atlixco en materia de obras y turismo como lo mencionó la presidenta municipal de Atlixco Ariad Nayala. Bueno por supuesto el día a día seguimos caminando con la administración, la entrega de obras, las obras que se van haciendo por colonias, por juntas auxiliares pues son fundamentales no se van a dejar de hacer. Una de las cosas más importantes que seguirán haciéndose dentro del municipio serán las obras públicas con sentido social en las colonias y juntas auxiliares como pavimentaciones de calles así como las entregas de apoyos a sectores vulnerables de la sociedad así como también se espera que algunas de las obras ya iniciadas den su inauguración. Como lo serían los casos de los monumentos iluminados y el mirador de cristal. En cuanto a espectáculos, a eventos, bueno pues viene el 5 de agosto nuestro ciclo de lecturas Cuéntame de Atlixco que viene Leticia Calderón, la señora con mucha trayectoria y todos ya esperando el día. Y bueno viene el desfile de Mojigangas, recordemos que nuestra agenda apasionante por Atlixco 2023 cuando presentamos con la presencia del señor gobernador adelantamos todo este tipo de eventos. Vienen por supuesto las fiestas de septiembre. Mencionó que se vino una temporada muy importante en cuanto a turismo y espectáculos para el municipio ya que podremos ver actos como el desfile de Mojigangas, el ciclo de lecturas Cuéntame de Atlixco, el Atlixcayot, las festividades del mes de septiembre, Valle de Catrinas y finalmente Villa Iluminada. Cada uno de estos eventos con sus respectivas sorpresas que se anunciarán en su momento. El Atlixcayot que estamos ahí también trabajando mucho para que sea un buen Atlixcayot este año, con el Tontli también por supuesto trabajando con las asociaciones civiles, con el Hue 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 y bueno pues después Valle de Catrinas que también trae sorpresas este año, Valle de Catrinas y Villa Iluminada. Sin duda son muchos eventos los que llegan a Atlix por lo que se espera que ante estos no se descuiden las obras que beneficien a toda la población. para que así todos los sectores de la sociedad sean apoyados. La feria fue un éxito, muy contenta con los resultados, más de 65 mil asistentes, eso se traduce en una derrama económica arriba de los 26 millones de pesos para nuestro amado municipio y que bueno pues eso al final del día se traduce también por supuesto en beneficio para las familias, agradecida con todos. Esperemos que la presidenta municipal y todo el ayuntamiento siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora, durante la continuación de su mandato. Y para continuar con la información, como sabemos ya iniciamos la temporada del chile en Nogada, por eso diferentes lugares ya están comenzando a vender este platillo, uno de estos es el monasterio de las hermanas Clarisas, quienes nos dirán cómo pueden adquirir uno de estos chiles en Nogada hechos por ellas mismas. Estamos en una temporada muy esperada por gran parte de la población, la cual se distingue por su sabor, color y aromas. Hablamos por supuesto de la temporada de los chiles en Nogada, la cual está a la vuelta de la esquina, por lo que diferentes lugares ya se preparan para la tradicional venta de este platillo, como lo es el monasterio del sagrado corazón, quienes ya han publicado el calendario de venta para este histórico platillo. Hace ocho días, 23 del domingo, fue el primer domingo de este año que elaboramos los chiles y que se están vendiendo este platillo. Yo vi en unos datos que desde 1900 ya se hacía aquí en el monasterio. Las hermanas Clarisas, quienes año con año realizan la venta de estos chiles en Nogada para el apoyo de su monasterio, ya están listas para su venta tradicional, por lo que han dado a conocer las fechas en las que podrán comprar estos platillos, como ya es costumbre, los días domingos. Ante todo que se haga con amor de Dios, porque se hacen también por amor al prójimo también, y también para ayudarnos más que nada, pero sí le ponemos eso especial, de hacer lo mejor que se pueda. Esta venta comenzó el domingo 23 de julio del presente y terminará el domingo 3 de septiembre, siendo un total de siete domingos los que la ciudadanía podrá disfrutar de este rico manjar poblado, preparado tradicionalmente por las hermanas, quienes estarán atendiendo durante estos domingos en un horario, de una de la tarde a cuatro de la tarde, dentro de su monasterio, ubicado en la calle Ocho Oriente, número 9. Nosotros tratamos de que sea la receta lo mejor que se pueda, como la antigua, por ejemplo, los sabores, los que es la canela, todo lo demás, el queso y todo se muele en metate, y ya lo demás, pues los chiles se hacen en el carbón, entonces tratamos de que sea lo más apegado a la receta antigua. Se le recuerda que para este servicio deben llevar su propio recipiente. Esperemos que todos puedan visitar este convento, y así ayudar a las hermanas comprando uno de estos chiles, que hacen con los ingredientes y preparación tradicional, por lo que invitamos a todos a probarlo. Y también pueden, ya sea que traigan sus recipientes para llevar los chiles, se los pueden llevar, o también pueden venir a consumirlos acá. Pues si gustan a venir a ayudarnos, consumiendo los chiles y todo lo que hacemos, pues son bienvenidos y nuestro agradecimiento de antemano por venir a esta su casa. Estos chiles tendrán un costo de $300 pesos para quienes los pidan para llevar, y $330 para quienes gusten degustarlo dentro del monasterio, ya que este les incluirá arroz o pasta, y una bebida, y los panes para que lo acompañen. Esperemos que usted pueda visitar este monasterio durante los días domingos, para probar estos chiles que son de los más ricos de Atlixco. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos de Atlixco, así como pueden mandarnos sus reportes a nuestro número de teléfono. Agua Santa María llega a ti después de 12 años, de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti, licenciatura en gastronomía. Aplicarás técnicas y métodos para la gastronomía, diseñando menús de manera creativa y original, utilizando la tecnología de vanguardia en la industria de alimentos. Te desarrollarás con un equipo de chef calificados y certificados, capaz de crear innovaciones culinarias y liderar equipos de trabajo multidisciplinarios. ¡Inscríbete ya! La fiesta de las flores en Aguas Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur, número 102, Colonia Centro o en el vivero Xalpatlalco, ubicado en la calle 20 Poniente, número 2501, Colonia Cabrera, en Atlixco, Puebla. Tu imprenta en Atlixco, Zona Gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lona urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones. Zona Gráfica Matriz, 3 Poniente, número 508, Interior 1, antes Cinema El Patio. Zona Gráfica, subcruzal, sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay, caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona Gráfica! Que no se te pase. Recuerda que el día 20 de cada mes es la fecha límite para pagar tu servicio de agua, drenaje y saneamiento. Si tienes alguna duda, sugerencia o quieres consultar tu saldo, llama al 073 y con gusto te atendemos. Para conocer nuestros diferentes métodos de pago, consulta nuestra página oficial www.suapama.gob.mx Preescolar Carmen Cerdán te invita a formar parte de esta gran familia. Ayudamos a tu pequeño a optimizar sus distintas habilidades y capacidades. Nuestro equipo de docentes está altamente capacitado. Contamos con el aire extendido de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y te invitamos a nuestro gran curso de verano, en donde tendremos actividades recreativas y regularización para pequeños de preescolar y primaria. Para más información, contáctanos al 2224-380157 o al 244-187-3304. Nos encontramos en Carreteo Federal, Puebla-Atlisco, número 3004, local 1, Colonia de Huixfango, cerca de Casa Zómex. Gracias por continuar con nosotros. En más información, como sabemos, estamos en vísperas de fiestas patronales muy importantes para nuestro municipio. Una de estas será la del Exconvento de San Francisco, también conocido como Santa María de la Asunción a Capetlacuacán, que próximamente recibirá su fiesta patronal, la cual comenzará este próximo domingo 30 de julio, con un convite a las 9.30 de la mañana, saliendo del Exconvento de San Francisco. Posteriormente será el novenario de misas, del 6 al 15 de agosto. Todas estas de lunes a viernes, a las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Y los sábados, a las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Mientras que la misa de las 8 de la mañana será en la Capilla del Cerro de San Miguel. Los domingos las misas serán a las 8 de la mañana y 12 y 6.30 de la tarde. El domingo 13 de agosto habrá confirmaciones a las 6.30 de la tarde. Y serán presididas por el Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, arzobispo de Puebla. El lunes 14 de agosto será la adormición de la Virgen a las 6.30 de la tarde. Y esta Virgen podrá ser visitada hasta las 8 de la noche. El martes 15 de agosto será la fiesta patronal, con eventos como las mañanitas a las 7 de la mañana, la coronación a las 8 de la mañana y las celebraciones eucarísticas a las 1 y 6 de la tarde. También, como parte de esta fiesta patronal, habrá diferentes actividades culturales, del 6 al 15 de agosto. Todas estas a partir de las 7 de la noche. Y durante estas también podrán disfrutar con toda la familia de los antojitos mexicanos y, por supuesto, estas presentaciones artísticas. Si quiere conocer la carterera completa o los actos que se estarán presentando durante estas presentaciones artísticas, puede visitar la página de Facebook del Exconvento de San Francisco y Parroquia de Santa María de la Asunción, Atlixco. Esta es una de las fiestas patronales más importantes que hay en nuestro municipio. Así que esperemos que usted pueda visitar esta parroquia del Exconvento de San Francisco para que usted pueda ver todos los espectáculos que habrá en esta parroquia. Y para finalizar con la información, le damos a conocer una actividad organizada por el Ayuntamiento de Atlixco. Hablamos del desfile de Mojigangas, que estará siendo celebrado el próximo 6 de agosto. Este evento será para seguir continuando con la ruta de promoción de la agenda turística apasionante por Atlixco. Por eso es que el Gobierno Municipal, presidido por Ariad Nayala, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, informó que ya está todo listo para que cientos de familias disfruten del segundo desfile de Mojigangas el próximo domingo 6 de agosto, con la temática de paisajes de la historia, tradiciones y costumbres locales o nacionales, como bailables folclóricos, profesionales u oficios. Decenas de Mojigangas recorrerán las principales calles de la ciudad a partir de las 10 de la mañana, saliendo del Parque del Agüegüete en un ambiente de fiesta, música y color, con la participación de la sociedad civil y empresas. Este desfile surgió con el objetivo de fortalecer, así como preservar, las tradiciones del municipio, además de generar identidad y nuevos atractivos que sumen a la oferta turística. En este se podrán admirar las reconocidas chinas y charros atlisquenses, participantes del Festival Weyatlescayote. Al igual que en esta fiesta, la gente podrá integrarse para bailar al ritmo de la música de banda de viento, característicos de esta temporada. Este será un gran evento como lo vimos el año pasado. Y si usted no tiene la oportunidad de ir, puede seguir la página de Hechos de Atlixco, donde estaremos transmitiendo en vivo este desfile. Y con esto finalizamos las 5 de Atlixco, que son 5 noticias importantes acerca del municipio. Yo soy Omar Martínez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!